Este es el tercer vídeo de la serie de velocidad, rapidez y agilidad, en el cual voy a hablar de rapidez, los métodos de entrenamiento y evaluación. Les recuerdo que es parte del material complementario de los alumnos de la licenciatura de educación física en mi cátedra de estrategias metodológicas de entrenamiento deportivo en la Universidad FASTA. Una vez más, quien quiera acceder al material de estudio, lo puede hacer debajo, voy a dejar el enlace, está disponible en el libro Preparación Física para el Fitness y el Deporte de Rendimiento, una mirada revisionista. Los métodos de entrenamiento, distinguimos dos métodos, el sprint con cambios de dirección y la habilidad de repetir sprint con cambios de dirección, obviamente. La intensidad aquí va a ser máxima, all out, pero no tenemos de referencia en este caso la velocidad del sprint máximo. ¿Por qué? Porque estamos sumando cambios de dirección. Entonces sería un error pensar una intensidad asociada a la velocidad máxima. Obviamente en cada cambio de dirección o incluso cada cambio de tipo de desplazamiento que propongamos va a haber una pérdida de velocidad. Entonces no puedo asociarlo a ello y tendré que estar evaluando en cada drill que proponga la duración y tener esto como referencia para poder decir están cumpliendo con la intensidad que propongo cuando mantienen la duración o no lo están cumpliendo, está empeorando cuando obviamente el tiempo se incrementa. La duración de cada drill, en el caso del sprint con cambio de dirección, no debe ser mayor de 10 segundos, de 3 a 10 en la habilidad de repetir sprints, insisto, con cambios de dirección. El volumen en el primer caso va a ser de una serie de 6 a 10 repeticiones y en el segundo caso puede haber de 1 a 4 series de 6 a 12 repeticiones, lo que va a implicar que en el primero haya solo micropausas y en el segundo va a haber micropausas menores a 1 minuto pasivas y macropausas activas mayores de 3 minutos y menor a un 55% de la velocidad asociada al VO2 máximo. En otras charlas he hablado sobre esto, obviamente, la velocidad asociada al VO2 máximo es un concepto amplio y la aplicación en el campo requiere de atención de ciertos aspectos, no voy a entrar en profundidad en esto, tal vez en otros audios lo vuelvan a retomar y ampliar, pero deben saber que va a ser la velocidad asociada a un test máximo, incremental, en el cual yo pueda asociar la velocidad de dicho test, la que el deportista logra en el último estadío de dicho test, al consumo máximo de oxígeno. Entonces, más o menos es menor al 55%, es decir, que estas micropausas van a ser activas a muy muy baja intensidad. La densidad va a ser de 1 a 30 y 1 a 60 en el primer caso y de 1 a 2 o 1 a 5 en la relación de densidad en relación a la unidad, perdón, en el segundo. La frecuencia de 24 a 48 horas y de 48 a 72, pero verán que los sprints repetidos y la capacidad de repetir sprints es similar a los parámetros que utilizamos o los componentes de la magnitud de la carga. Lo importante acá es distinguir lo que les mencionaba cuando les comenté cada uno de los métodos al principio, es la intensidad. ¿Cómo voy a mensurar esta intensidad? No puedo asociarla definitivamente a una pérdida de velocidad máxima. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Hay un montón de aspectos a considerar al momento de evaluar y hay un montón de test diseñados para evaluar la rapidez. Y retomo lo que comentaba en el primer video de los conceptos confusos, porque algunos de estos tests se llaman test de agilidad. Ya van a ver en el próximo video a qué nos vamos a referir en el campo con la agilidad, por más que lo definí en el primero. Pero van a ver el método de entrenamiento y la evaluación. Y claro, tienen que ustedes comprender que muchos tests van a tener esta palabra de agilidad cuando en realidad para lo que están diseñados es para evaluar la rapidez. Que van a contemplar cambios de dirección, la cantidad de cambios de dirección, el tipo de desplazamientos, la cantidad de repeticiones y la distancia en cada uno de estos tipos de desplazamientos que propongan, o la distancia total, las pausas y el tipo de pausas. Ahí puse algunas gráficas de diferentes evaluaciones para la rapidez. Verán que son totalmente diferentes, pero es de destacar que cuando seleccione los tests que voy a utilizar o el test que voy a utilizar, el entrenador va a tener que tomar diferentes decisiones acorde al deporte de que se trate y al time motion. Entonces, la distancia, el tiempo, el tipo de cambio de dirección, la angulación de dichos cambios de dirección, el tipo de desplazamientos van a ser fundamentales. También va a ser importante la posibilidad del entrenador de detectar déficit. Esto lo voy a comentar un poco más adelante. Como ejemplo de evaluación de rapidez, les dejo este test en donde es una T invertida. Son 10 repeticiones de 30 metros con 30 segundos de pausa en donde hay 5 cambios de dirección. 3 son de 180 grados y 2 de 90 grados. El deportista inicia, vean la gráfica a la izquierda, inicia en el cono A, desplazándose hacia la derecha al cono B, 5 metros, vuelve por el mismo camino, va hacia el cono C, retoma al punto A, va al cono D y retoma al punto de partida. También en este caso, como en la evaluación de los sprints repetidos, podemos calcular la potencia de cada una de las repeticiones y el índice de fatiga. Ahí les dejé una gráfica a la izquierda en donde se compara dos deportistas de básquetbol de Liga Argentina, de 26 años ambos, en dos posiciones de juego diferentes, un ala pivot de 100 kilos de masa corporal en la línea negra y en la línea rosa un base de 67 kilos de masa corporal. Y sus resultados en cuanto a cada uno de los sprints. Les decía que un punto importante era la posibilidad de detectar déficits. Aquí en este test 505 son 10 metros, en realidad el test implica una aceleración de 10 metros y otros 10 metros en donde son 5, un cambio de dirección de 180 grados, otros 5 donde están las fotocélulas para registrar el tiempo y terminar con otros 10 metros finales. La gráfica de arriba les muestra más o menos el diseño del test. El sujeto empieza corriendo desde la línea A, las fotocélulas están en el punto B, en la línea C hace el cambio de dirección, las fotocélulas se activan obviamente cuando pasa por primera vez por el punto B y se activan cuando vuelve a pasar por allí y el test finaliza en el punto A. Más allá de que quizás no es específico para algunos deportes, porque el cambio de dirección de 180 grados puede ser uno más entre un montón de cambios de dirección, o el mismo entrenador puede decidir que es interesante que el deportista en su evaluación tenga desplazamientos laterales, por ejemplo. Lo que vale destacar aquí, les decía, de la posibilidad de detectar déficit, es la imagen que está debajo en donde se puede percibir cómo el sujeto tiene diferentes apoyos cuando realiza el test hacia un lado o hacia otro. La aplicación de fuerza también es distinto, no voy a entrar en detalles sobre el análisis de esto, pero vale destacarlo porque puede ser muy interesante para reducir el riesgo de lesiones o la recuperación de una lesión cuando el entrenador tiene la posibilidad de filmarlos y así considerar este aspecto. Este ha sido el tercer video, espero sus comentarios debajo y en el próximo vamos a hablar sobre la agilidad.